hola que tal amigos como están les hablo vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío conduce de arenas ardientes a cultivos colosales sin salir del vehículo y antes de comenzar con este desafío te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código vídeo vicio que en medio y grégate en la tienda de fortnite bien amigos para poder completar este desafío yo te recomiendo que aterrices exactamente aquí en ese lugar que te estoy marcando en el mapa ya que aquí se encuentra el garaje donde podrás modificar el vehículo con una llanta todo terreno así que agarramos una llanta modificamos algún vehículo que esté cerca nos aseguramos de que tenga la suficiente gasolina para poder llegar y ahora si nos vamos directamente hacia cultivos colosales ya que con este tipo de autos modificados con las llantas podemos ir por prácticamente cualquier lugar así que simplemente nos vamos directamente hacia la ubicación de cultivos colosales y sin salir del auto deberemos llegar hasta esta ubicación te recomiendo que manejes con precaución para que no voltees el coche y te tengas que salir del mismo bien amigos al llegar a este lugar estaremos completando este desafío bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu vales o like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós